La Catedral de Santiago acogía hoy a las 7 de la tarde un funeral oficial por las víctimas del accidente ferroviario. Fue oficiado por el arzobispo de Santiago, Julián Barrio, y presidido por los príncipes de Asturias, que acudieron acompañados de la infanta Elena. El acto también reunió a numerosas autoridades políticas encabezadas por el presidente del gobierno, Mariano Rajoy, y el presidente de la Junta, Alberto Núñez. También acudieron numerosos representantes de otras comunidades. Cientos de ciudadanos que también quisieron participar de este funeral llenaron el Templo Santiago.